Para mí es un honor enviar un cordial saludo a toda la teleaudiencia de este canal. Tengo el gusto de ofrecer los servicios de nuestra Unidad Biomédica Integral Prevenir es Vida, la cual lleva funcionando en el barrio Prado de Veraniego desde hace 30 años. Prestamos un servicio de calidad humana, un servicio personalizado a unos precios económicos y tenemos accesibles a todo el personal de estos barrios. Tenemos convenios para ya profesionales especializados con ciertas entidades acreditadas. Nuestros profesionales que laboran en esta institución son profesionales egresados de las universidades prestigiosas y de renombre como son Javeriana, Nacional, Rosario, Mayor. Los servicios que prestamos en nuestra Unidad son Medicina General y Especializada, Laboratorio Clínico General y Especializado, Odontología General y Especializada. La calidad del servicio que prestamos a nuestros usuarios es un servicio humano, un servicio personalizado en el cual nos interesa más el tiempo que empleamos en cada uno de ellos que el dinero. Nuestra Unidad Biomédica Integral Prevenir es Vida está ubicada en la calle 129 46 a 25, piso 2, barrio Prado Veraniego. Nuestros horarios son de 7 de la mañana a 7 de la noche. Los esperamos para seguirles ofreciendo un servicio de calidad con humanidad y personalizado. No competimos si no ofrecemos calidad. En Prado Veraniego, Bogotá, encuentras la Unidad Biomédica Integral Prevenir. No competimos, servimos.